¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh! ¿Qué es? ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Está al revés! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh! ¡Mi compañero de temprano le trajeron su regalita! ¡Santa Claus! Todavía tiene todos esos que abrir. ¡Oh Lord! ¡Oh Lord! ¡Hijo de su! También dime saquen ahorita porque... Ya la saqué. Una pata bien chuey. Yo me tengo que bañar, pero quiero dejar listo algo porque le voy a dar una sorpresa a la puñada para que almuerce si llega temprano. ¿Qué? El control es para... ... ... Gracias.